Buenos días, gracias por la invitación. Marcos, las últimas palabras tuyas fueron el subtítulo de mi presentación. Muchas gracias por las cosas lindas que presentaste con un significado profundo para todos nosotros, la misión de la iglesia y la identidad adventista en perspectiva escatológica, compartiendo esperanza en estos últimos días. Cada uno que está presentando prácticamente ya tocó en algunos aspectos que yo voy también a hablar y por eso la belleza de nosotros, cuando nosotros estamos unidos tenemos este propósito de uno parece que construye arriba del otro y cada uno va formando como pedazos de este mosaico de la identidad adventista, de este mosaico de aquello que es muy importante para nosotros. Todo verdadero conocimiento y desarrollo, dice Elena de White, tiene su origen en el conocimiento de Dios. Donde quiera que nos dirijamos al dominio físico, mental y espiritual, cualquier objeto que contemplemos fuera de la marchichez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que trabaja en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo infinito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuede toda estimación. El doctor Moscala habló ayer que el relacionamiento con Dios es la cosa tal vez más importante que exista. Y ahí vemos en este pensamiento el efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la comunión con Dios, el relacionarse con Dios, la mente y la alma sobrepuede toda estimación. En esta comunión se habla, se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. Vuelve ahora en amistad con Dios, dice Job. Es su mensaje para la humanidad. El método presentado con estas palabras fue el que se utilizó en la educación del padre de nuestra especie. Así instruyó Dios a Adán cuando en la gloria de una virilidad exenta de pecado habitaba en el sagrado jardín del Edén. Entonces aquí gustaría de proponer algo que Elena de White propone. Mientras usted puede mirar a los números que yo incluí ahí, todas las palabras que están aquí son de Elena de White. Escuchen, a fin de comprender que abarca la obra de la educación, que es la misma que la obra de la redención, necesitamos considerar tanto, uno, la naturaleza del ser humano, dos, como el propósito de Dios al crearlo. Entonces hay cuatro cosas que debemos considerar para comprender la obra de educación, la obra de la redención. Hemos de considerar también, tres, el cambio que sufrió la humanidad por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Entonces, después de estas cuatro maneras que Elena de White habla que debemos considerar, ella expande, y yo voy a usar algunos slides para mostrar cómo ella expande. Primero, la naturaleza del ser humano, cuál es nuestra identidad. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. ¿Qué es esta semejanza? Crió Dios al hombre a su imagen. Entonces, obviamente, todos nos sabemos que nuestra identidad está declarada por Dios. Dios nos crió a su imagen. Esta es la naturaleza, la identidad de nosotros. Segundo, ¿cuál es el propósito de criarnos? Fue con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Entonces, estamos hablando de un mundo no caído. Cuanto más el ser humano iba a vivir, más él iba a reflejar la gloria del Creador. Porque Dios crió a nosotros como seres para poder también sermos seres creativos. Ahí dice, Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Estoy hablando de un mundo no caído. Basta era la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Creador. Tercero, la cuestión del cambio. Ahí como cambió la naturaleza humana o la identidad. Pero, por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. Ahí, a un cambio terrible en esta naturaleza, en esta identidad. Todo sufrió con la introducción del conocimiento del mal. No obstante, el plan de Dios. Estamos viviendo abajo de este plan ahora. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Por eso, parte del título de mi presentación es Compartiendo esperanza en estos últimos días. La especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido diseñado el plano de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Devolverlo a la perfección con que había sido creado. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y alma a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la educación. El gran propósito de la vida. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cómo compartir esperanza en estos últimos días? La esperanza que Dios estará con nosotros siempre. ¿Cómo hacer en términos prácticos? La pregunta fe y obras. Evangelio y la ley. ¿Cómo actuar en obediencia, en respuesta a gracia? ¿Cómo actuar como cristianos? Vamos a pasar ahí. El amor base de la creación de la redención es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y gran mandamiento como fue hablado ayer por el doctor Moscala. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu mente. Interesante este mandamiento. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo podemos demostrar visivelmente, concretamente que amamos a Dios? Y ahí a donde está la carta de Santiago. Muéstrame tus frutos. Entonces podré ver tu fe. Amar al ser infinito onisciente con todas las fuerzas la mente y el corazón significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser cuerpo, mente, alma ha de ser restaurada la imagen de Dios. Significa que nuestra identidad está claramente linkada a la identidad de Dios que es una identidad de amor supremo. Un amor que se sacrifica e infelizmente hoy no gustamos de hablar en sacrificio mas esta es la esencia del amor de Dios de la gracia. Semejante al primero mandamiento es el segundo amarás a tu próximo como a ti mismo. Entonces solamente podemos demostrar amor a Dios. No hay otra manera tangible real de demostrar amor a Dios que yo te amo Señor a menos que nosotros no demostramos amor compartiendo con el prójimo amando al semejante como a ustedes mismos. La ley del amor requiere la dedicación del cuerpo la mente y la alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Cuando hablamos de servir a Dios la traducción del servicio a Dios se demuestra al servicio al próximo. y este servicio a la vez que nos constituye en bendición para los demás nos proporciona la más gran bendición cuando servimos a los otros. y aquí voy a encerrar la cita de Elena de White la abnegación es la base de todo verdadero desarrollo por eso UAP está en el contexto de ayudar a todos los estudiantes los maestros los que trabajan en la institución hace tornar abnegados si no somos abnegados no hemos aprendido a desarrollar todas las facultades de los seres humanos por medio del servicio abnegado adquieren su máximo desarrollo todas nuestras facultades llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina y ahí está nuestra identidad más superior es una identidad que se torna prácticamente visible a todos a sí mismo invisible porque seguimos como Pablo dice en hebreos hablando de Moisés y ella seguía al Dios que es invisible perseverada como alguien que ve que mira al Dios invisible somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón entonces algunas preguntas básicas la misión desde una perspectiva escatológica que se compromete a compartir la esperanza en estos últimos días es desde una perspectiva que se mira al pasado al presente y al futuro gracias Marcos por hacer esta perspectiva de nuestra iglesia por abrir ventanas para que nosotros podamos también nos enriquecer con que los otros hacen hay dos preguntas interesantes que otros teólogos ya hicieron que tiene a ver con fe y obras evangelio y ley gracia y el trabajo que hacemos de compasión hasta lo otro quien es Jesús Cristo para nosotros hoy es una cuestión de revelación si de teología de fe quien es Jesús Cristo la segunda pregunta que está ahí junto con amar a Dios y amar al próximo quienes somos para Jesús Cristo hoy es una cuestión de identidad de misión entonces que quien es Jesús Cristo para nosotros realmente comprendemos la teología la revelación y la pregunta que es muy importante no voy a entrar en la historia del hijo pródigo del no disculpa del buen samaritano mas la pregunta es también revertida quienes somos para Jesús Cristo hoy para quien yo soy un vicino soy un próximo no es quien es mi próximo es para quien yo soy un próximo revelación Dios se revela teología comprendemos que también nos da identidad esta identidad movimenta nuestra fe al mismo tiempo esta identidad movimenta nuestra misión que produce fruto que produce obras hacemos porque Dios hace en respuesta quienes somos para el prójimo para el otro en estos últimos días vamos a un viaje misionero como algunos de UAP yo también tuve el privilegio de trabajar en algunos cantos de este mundo y ahí llegando con Tupulov 154 un avión de la antiga Unión Soviética de la antiga Rusia mi esposa un día llegué a la casa estaba trabajando con proyectos humanitarios con ADRA una guerra al medio de una guerra bastante grande entre Armenia y Azerbaiján de un lado soportada por los rusos que ayudaban a Armenia de otro lado tal vez Estados Unidos estaba tratando de ayudar Azerbaiján más un problema muy grande estábamos ahí ayudando más de 500 mil refugiados llegué a la casa estaba haciendo una inspección supervisión en diferentes armazones de alimentos grandes centros distribución y hablé al motorista de ADRA mira por favor me deja la casa que tengo que viajar tengo que tomar el avión e ir a capital de Azerbaiján yo estaba viviendo en un lugar pequeño llamado república autónoma de Nahchivan Nahchivan Nahch Noa Noé Van lugar lugar de Noé cerca del monte Ararat la divisa con Irán con Armenia y con Turquía entonces hablé a mi esposa hablé al motorista voy a la casa por favor cuando tú miras el avión bajar que circula dos tres veces alrededor de las montañas muy altas de cinco mil cinco mil doscientos cinco mil trescientos metros cerca de Ararat entonces me busca en la casa cuando entré en la casa que mi esposa abre la puerta mi esposa coloca mi pequeña hija en mis brazos y me dice por favor Wagner no viaje hoy y no habló más nada simplemente dice por favor no viaje hoy quédate con nosotros nosotros somos el presente el regalo más lindo que Dios nos regaló se queda con nosotros yo me quedé con la con la hija y mis brazos y me quedé de una manera un momento tal vez casi que el único tuve otro momento en mi vida parecido más este prácticamente el único que fue algo metafísico que uno no puede explicar me quedé que como inmovilizado como que frozen como que frisado se dice ahí congelado no conseguía hacer tenía que arrumar mi maleta más no podía hacerlo entonces pasó el tiempo estaba con la niña el motorista llegó a mi casa batiendo fuerte dice mira el avión ya bajó pegas tu maleta vámonos tú tienes que viajar tu bilete está pronto y no sólo en este momento ahí teníamos que tener comprar un bilete registrar el bilete en la compañía aérea después registrar el bilete con el gobierno ir al ministro de guerra colocar un carimbo ahí un sello una asignatura una firma y después pegar otra autorización cinco autorizaciones para poder viajar y esto era algo muy complicado de hacer demoraba varios días y si tú tenías conexiones con el gobierno el motorista llegó y dice vámonos vámonos y yo digo a él no voy no 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 voy arregla el bilete para mañana para otro día no está imposible tenemos que ir vámonos vámonos casa que me mandando me ordenando ahí dice me disculpa no voy salió un poco nervioso salió un poco triste y se fue la próxima cosa encontré esta foto que voy pasar año pasado esta experiencia se pasó a muchos años mas solo año pasado encontré esta foto la próxima cosa que escuché los coordenadores de ADRA y lo mismo motorista en mi casa por favor el gobierno está pidiendo que nosotros vámonos para ayudar el avión que usted estaba embarcando a una hora y 30 atrás se accidentó y ahora ADRA está llamando el gobierno está llamando ADRA para ayudar a recoger los cuerpos porque cuento esta experiencia mucha gente morrió prácticamente todos yo podría ser uno cuento porque esta experiencia fue algo marcante en la historia de nuestra misión ahí la gente se dio cuenta a través de este motorista que el director de ADRA fue polpado polpado se dice fue spared salvado entonces empezaron a preguntar por qué Dios Allah salvó al director de ADRA incluso un muchacho que estaba allá atrás del avión bien atrás totalmente atrás cuando vio que el avión estaba caindo se enroló se colocó en vuelta de una carpeta se colocó en un canto abajo de los sillos del avión este muchacho no murió un primo de un director regional de ADRA también empezaron a preguntar enseguida una señora vino a mi oficina una abogada y Allah me preguntó tú eres cristiano yo trabajo para ADRA no no de ADRA yo conozco todo quiero saber si tú eres cristiano después de un año ahí se baptiza Aiyun Aiyun se llama luna y sol el nombre significa sol y luna Aiyun en la lengua tradicional ella se transformó en una traductora ayudamos para que ella fuera a hacer el curso de lenguas inglés alemán y otras lenguas ruso ahí está un grupo que se baptizó también hombres y mujeres entonces preguntamos cómo compartir esperanza en estos últimos días cómo nuestra identidad que somos criados a la imagen de Dios puede compartir la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros no voy a tener tiempo para terminar la presentación porque tiene muchos slides más quería decir por lo menos algunos de los slides para ilustrar lo que Dios tiene hecho por nosotros mira lo que dice el apóstol Pablo al descrever la vida de Cristo como de alguien que toma el lugar de un siervo como alguien que ama al prójimo de manera compasiva y desinteresada que ama al otro sacrificándose sufriendo entregándose en humildad y debilidad en segundo de filipenses tenemos lo siguiente por lo tanto si hay algún aliento en Cristo si hay algún incentivo en el amor si hay alguna comunión en el espíritu si hay algún afecto profundo y alguna compasión completa y mi gozo a fin de que piensen de la misma manera teniendo el mismo amor unánime pensando en una misma cosa y continúa diciendo no hagan nada por rivalidad ni por vangloria sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos quería que ustedes pensasen en esto porque vivimos en un mundo que prácticamente todo gira en torno de nosotros esto que pastor marcos también doctor moscala estaban tratando de decir pensamos que somos los mejores a través de nos mismos normalizamos somos normales si yo soy normal y tú es diferente entonces tú no es normal tú es peor tú es menos Pablo está hablando a filipenses exactamente al contrario es considerado el libro de filipenses este capítulo especialmente el libro más contracultural que existe la cita más contracultural está ahí estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos no considerando cada cual solamente los intereses propios sino considerando cada uno también los intereses de los demás que Pablo está haciendo aquí él está diciendo para nosotros claramente hagamos lo que Dios ha tiene hecho por nosotros Cristo se sacrifica y ahí continúa el capítulo que todos nosotros conocemos de la que no es que Dios se es vacía que Dios se da se entrega totalmente este como hablé es un capítulo de una de una pasaje totalmente contracultural pensar a lo otro como superior a ustedes mismos no es como iPhone iPod I I yo 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 mi mismo todo está alrededor de nosotros mismos como mirar a Dios sin mirar al próximo cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros la historia única del Cristo encarnado se comunica en mi lenguaje en mi vida cuando su vida de sacrificio sufrimiento y debilidad se vive en la realidad humana también se vuelve real para nosotros la encarnación es la traducción de las buenas novas de Dios a la realidad humana es el evangelio en una forma audible visible y táctil o sea que puede tocar en Jesús el centro que ya fue hablado Dios se hace humano toma la iniciativa de traer la divindad a la humanidad de conectar el cielo y la tierra compartiendo esperanza y salvación Dios se hace el que liga el que torna nosotros dependientes nuevamente aptos para salvar y Dios quiere lo mismo que nosotros hagamos que nosotros podemos tornar la palabra viva desde desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y palpar nuestras manos tocante a la palabra la vida Dios no es un Dios lejano que creó y dejó nos ahí solos no Juan está diciendo claramente Dios que era la palabra en el principio de él nos oímos con nuestros oídos está hablando de algo real usando inclusive los órganos físicos para ilustrar mira lo que hemos visto con nuestros ojos está hablando de algo físico no simplemente de la imaginación y dice más lo que contemplamos y palparon nuestras manos yo toqué en Jesús por eso debemos que tocar en el próximo visitarlos unirnos a ellos sofrer como Jesús sofreó con la gente junto con la gente por esto es porque esto es la verdadera educación la verdadera salvación el servicio abnegado que ayuda a desarrollar todas nuestras facultades voy a pasar algunas mira lo que dice Helena de White a esta tierra oscurecida por el pecado vino a revelar la luz del amor de Dios hacia Dios con nosotros al venir a morar con nosotros Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles él era la palabra de Dios el pensamiento de Dios hecho audible usted quiere escuchar a los pensamientos de Dios a donde podemos escuchar a los pensamientos de Dios escuchando la palabra leyendo la Biblia las cosas que Jesús habló que están escritas para nosotros son los pensamientos mismos de Dios tornado audible para nosotros estaba en una en una viaje de Berlín a Chicago y encontré una periodista alemana muy 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 inteligente estamos sentados juntos ahí y esta periodista empezó a preguntar algo y yo rápidamente entendí que era una periodista muy inteligente muy incapaz entendí también que no tenía chance de argumentar con ella porque ella era una ateísta al nivel al nivel de ateísmo del ADN o DNA sabía de la biología de la ciencia del ateísmo conocía todo del ateísmo y también una periodista más cedo temprano en la conversa que hablamos yo entendí que era una periodista que ayudaba alrededor del mundo en situación de crisis documentaba como marcos iba a diferentes lugares donde a guerra refugiados en acciones de humanitaria en un cierto momento del diálogo ella me dice yo no creo en nadie todo es corrompido el mundo no presta es totalmente corrompido no acredito en gobierno de Alemania de Estados Unidos de Inglaterra todos son corrompidos me quedé asustado porque estaba muy fuerte no quiero trabajar más con periodista no acredite en nadie entonces continué preguntando pregunté cosas y obviamente cuando ella me habló que trabajaba con cosas de United Nations de las Naciones Unidas haciendo sus artículos alrededor del mundo para guerras y para acciones humanitarias porque había trabajado en Adra simplemente también entendía alguna cosa de lo que ella hacía y hacía preguntas mientras hacía preguntas oraba 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 Ateísmo Interesante que recién yo había lido este libro ahí El Engaño de Dawkins El Fundamentalismo Ateo y la Negación de lo Divino Un libro que fue hecho contra el libro grande de Dawkins que es Richard Dawkins The God Delusion un ateísta cientista ateísta de Inglaterra que escribió este libro sobre el ateísmo la filosofía de ateísmo contra Dios este otro muchacho un teólogo cristiano ahora Alistair Magraw su esposa Joanna Magraw que eran cientistas bioquímicos se tornaron cristianos profesores teólogos él escribió este libro bastante pequeño tal vez 150 páginas un poco más fácil de leer yo había recién leído este libro cuando estaba hablando con esta señora después de dos horas de diálogo finalmente la señora se quedó un poco distinta y me dice yo ya hablé casi dos horas respondiendo preguntas tuyas en que tú crees me pregunto en que tú crees yo digo gracias señor entonces yo pregunté para ella tú tienes 20 minutos puedo te hablar realmente lo que yo creo la esperanza que yo tengo si 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 yo quiero que tú hables porque hasta ahora solo yo hablé entonces esta pregunta o que tú crees impactó mucho nuestro diálogo yo hablé para ella yo creo en la esperanza que dios tiene un plan mejor para nosotros no yo no creo yo creo empecé con satanás como un ser de luz lucifer en cielo hablé sobre la rebelión del cielo hablé sobre la creación de este planeta de este mundo la creación del edén de nosotros como seres hijos de dios nuestra identidad para estar juntos con dios siempre como seres libres hablé del plan de la salvación obviamente de la caída y fui hablando de jesús que se sacrifica y de la esperanza futura que vamos a vivir con dios en el cielo en esta tierra renovada y fui hablando ya no acredito no puedo acreditar hablé del sufrimiento de este planeta una de las mayores probas que dios existe en la propia existencia del mal como tú puedes explicar el mal y ahí colocó algo muy muy problemático en la cabeza de ella y finalmente ella me dice yo tengo una amiga compartimos un apartamento ella tiene un hijo esta muchacha está morriendo de cáncer que yo que yo hablo a ella que yo puedo hablar a ella me hable un poco más de dios entonces yo tengo mucho más slides más mi tiempo terminó y gostaría de simplemente finalizar con algunas preguntas algunas simples preguntas cuáles son las implicaciones para los administradores de la iglesia pastores teólogos miembros de la iglesia miembros laicos de un modelo de misión que que tienen como compartir la esperanza mientras nosotros tengamos que vivir en el sufrimiento hacemos sacrificios como nuestros pioneros vivir en humildad en este contexto escatológico como pueden como pueden nuestros testimonios mediar compartir la esperanza en estos últimos días como podemos hacerlo yo podría dar muchos ejemplos bíblicos de Moisés el mismo dice a Dios por favor salve este pueblo sino bórrame del libro que tiene mi nombre el ejemplo de Oseas busca tu esposa nuevamente el ejemplo de Esteban que estaba ahí siendo apedrejado él dice padre en tus manos entrego mi espíritu que es el mismo ejemplo de Jesús de sacrificarse por los otros de estar junto con el próximo puedo contar muchos otros ejemplos de textos bíblicos que están ahí en la presentación el tiempo está al final más la pregunta como puedo puede mi testimonio mi vida mediar como Job en favor de sus amigos que habló bien de 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 Dios diferente de sus amigos al mismo tiempo Dios en el final de la experiencia de Job Dios habla a los amigos ahora ustedes van a pedir a Job y este va a orar por ustedes mediar compartir ser un mediador como podemos ser mediadores en este mundo de sufrimiento y compartir la esperanza de la breve venida de Jesús Cristo y para encerrar termino con este verso así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que estás en los cielos y me ha dicho en segundo de Corintios bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Dios porque eso me complazo en las debilidades afrentas necesidades persecuciones y angustias por causa de Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte que Dios bendiga a todos ustedes y que podamos compartir la esperanza en estos últimos días porque esta es nuestra identidad que no 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 Gracias por ver el video